Cada mañana, ACCE en Cadena Vial. Por un sistema celular satélite que tenemos instalado y quisiera hablar con usted porque perdió un señor hace cosa de un mes y medio, dos meses, un teléfono y tenemos localizado por la central nuestra satélite de que ese teléfono está en su domicilio. Y tenemos también aquí los, digamos, posibles puntos que ha hecho usted de usar este móvil. Entonces, me gustaría, por favor, doña Marta, que me explique el por qué usted este teléfono no lo ha entregado en un sitio de objetos perdidos. A ver, yo lo que hice fue intentar a ver los números de teléfono para localizar a la persona. No, 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 vamos a ver, tenemos aquí cómo usted ha manipulado este teléfono y usted ha borrado fotografías familiares que iban de esta persona. Ha borrado usted mensajes y canciones que llevaba dentro de lo que es la memoria de este teléfono. Porque es que, vuelvo a repetirle, le estamos llamando de la central de inteligencia de la casa. No, 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 que sí, pero vamos a ver, es que yo le estoy diciendo a usted que yo el móvil lo cogí y que yo el móvil no lo he tenido en uso. No, vamos a ver una cosa, usted perfectamente sabe que si ese teléfono se lo encuentra usted en la calle, en tirado, como sea, cualquier persona lógica y ciudadana estaría dispuesta a entregarlo en un objeto perdido. Porque sabe usted que los teléfonos hoy en día no sirven porque están totalmente identificados. Pero es que encima se ha encontrado usted un teléfono que pertenece al gobierno, es decir, es de un político. A ver, es que le comento que yo, que sí, por mi parte, mal de no haberlo entregado, pero es que no le di más importancia. Es que me hace gracia el comportamiento que está teniendo usted. Pero vamos a ver, porque yo qué iba a saber de quién es el móvil ni de qué tanta historia. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa, una prueba, simplemente para intentar rescatar automáticamente lo que es la conexión, porque desde su teléfono que tenemos localizado ahora, vamos a sacar la información que es necesaria, porque este señor, vuelvo a repetir, al ser un diplomático y ser una persona que pertenece al gobierno, hay ciertos archivos que usted en ese teléfono no ha tocado, pero que nosotros necesitamos automáticamente recuperar. Entonces, desde su teléfono, si no le importa, márqueme 124. Un momentito. Perfecto, diga, alfa 66, usted. Alfa 66. Correcto, ahora marque 475. Y diga, coche 6 barra 15. Coche 6 barra 15. Correcto, marque por favor 267. Correcto, y diga usted, repita, presupuesto en tornillos. Presupuesto en tornillos. Un millón trescientos mil euros. Un millón trescientos mil euros. Correcto, presupuesto en arandelas, seis millones de euros. Presupuesto en arandelas, seis millones de euros. Correcto. Y ahora, márqueme por favor, 223. Sí. Y diga, siento horror, pero horrores, haber no entregado este teléfono. Sí, siempre me haber entregado este teléfono. ¿Perteneciendo a un diplomático y a un diputado del gobierno? Perteneciendo a un diplomático, como me ha dicho más. Diga usted que jura no leer ningún mensaje ni ningún archivo del teléfono que tiene usted un diputado. Juro no leer mensaje ni ningún archivo del teléfono. Correcto. Y luego diga también, me encanta escuchar cadena dial. ¿Qué tal? Una broma, venga, hombre, y yo de aquí, haciendo cuenta, digo, todas esas arandelas voy a tener que comprar nomás. Como me hagan pagar tantas arandelas. Bueno, pues que te la gasta tu hermana Maricarme con todo el cariño del mundo, ¿vale? Venga, igualmente. A ver, esos móviles he encontrado. En cadena dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. El señor don Juan Antonio. Sí, soy yo, dígame. Hola, amigo, buenos días. Mire usted, le llamo de la central de concesionario de la... Sí. Tengo aquí una hoja que me han mandado de Ciudad Real, donde usted compró un... Sí. Pero, no sé qué ha pasado con el vendedor que le vendió a usted el coche, porque aquí hay pendiente un Bluetooth que está sin pagar. ¿Qué? Un Bluetooth. Ya, ya lo sé. Igual que yo tenía unas condiciones y no me la han hecho, yo tampoco lo he hecho lo otro. Vale, yo me voy a presentar, soy don Juan Carlos Sánchez, soy el responsable de ventas a nivel España. Sí. Y llevo el departamento de entrega de vehículos, ¿no? Y estoy viendo que esto está pendiente desde el año pasado, que no se ha cobrado. Lo primero que yo no lo pedí con Bluetooth. Y entonces, que ya tenía todo hecho, me dicen o que pagaba el Bluetooth o se llevaba en el coche. Y digo, pues, vamos a ponernos de acuerdo a ver cuánto hay que pagar. No, pero estamos hablando de 400 euros y usted tiene que... 400 no, ¿eh? 200. No, 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 vamos a ver, no, 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 vamos a ver. No, no, mire usted que le diga una cosa, ya hablándole bien, ¿eh? Yo, el trato que hice con ellos, quedamos en 200 y yo les pagaré 200. Y esto no es un mercado de fruta, esto no es un mercado de fruta donde póngame dos kilos o póngame medio kilo, quíteme una manzana. A ver si me comprende. Pero yo lo que hablé va a ser lo que yo voy a respetar. Yo el coche lo pedimos, el vendedor y yo, delante de mí lo pidió, me viene con Bluetooth. La culpa ni es del vendedor ni mía, es del que mandó el coche. Así que ese es el que le tiene que pedir por la... Vamos a ver, señor Juan, no sea usted cabezón, no sea usted cabezón, señor. No, los cabezones son ustedes, ustedes que llevan 2 de la cabeza gorda, que se creen, yo les digo que yo quedé con ellos en 200, no en 400, ¿eh? Que no, que no, que son 400 euros, señor, ¿cómo van a ser 200? Si 200 solamente vale el cableado, oiga, son 400. Bueno, mire usted, mire usted. Y le vuelvo a repetir, señor Juan Antonio, no sea usted un cabestro, oiga, no sea usted un cabestro, se lo pido por favor. No, yo cabestro no soy de momento. No, sea usted un poco... Ni ustedes tampoco, me supongo. No, hombre, pero sea usted un poquito comprensible, señor, le estoy diciendo por buenas que me abone esto porque va a ser peor, porque va a traer usted el coche con cualquier problema y se lo vamos a buscar nosotros el problema y le vamos a sacar esos 400 euros por otro lado se lo digo por buenas, oiga yo se lo estoy diciendo también por buenas que yo hablo las cosas y las dejo siempre hablar le voy a decir una cosa si, si, yo le entiendo perfectamente pero le voy a decir una cosa señor Juan Antonio no me extraña que hemos quitado todos los regalos que dábamos, que dábamos un llavero que dábamos las esterillas que teníamos el detalle de poner un casete en el coche hemos tenido muchos detalles han sido ustedes los que han abusado tanto pero incluso gente como usted que sabe perfectamente que lleva incorporado un extra en el coche y se hace usted, se hace usted el despistado son ustedes unos caraduras unos sinvergüenzas lo único que son los caraduras son ustedes los sinvergüenzas no se preocupe usted que le va a salir caro el bluetooth, le va a salir caro le pienso intentar fastidiar de tal manera que ya se los sacaré pero triplicado estamos hartos es de gentuza y de clientes como ustedes y yo de lo que estoy hartos también es de la gentuza de ustedes también ustedes son los que son unos muertos de hambre que lo que no sé ni como vienen a esta ca- ¡sinvergüenza! señor juan antonio me parece de muy mala educación que me haya cortado usted el teléfono y que no me lo cogiera y por otro lado le voy a decir una cosa le voy a cobrar hasta el IVA del bluetooth el coche cuando venga a revisión o cuando tenga usted algún problema no se preocupe que no va a ser de los primeros que va a salir del taller ¿algo más? sí, le paso con la persona que hace el control de garantías dígame Juanito ¿pero por qué no coges el teléfono? que a mí no me ha llamado a nadie no, ¿alguien te ha tenido que llamar más? juan antonio que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena dial de parte de tu mujer ¿qué pasa juan antonio? ¿cómo estamos? yo cabreado venga juan antonio, un abrazo muy grande venga de parte de tu mujer venga adiós, a ver págate yo soy bluetooth Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿sí? oye que me ha llamado a Paco dice que el paliere hay que cambiarle macho del coche sí, pero ¿a que dónde está llamando? entonces me ha comentado que a primera hora de mañana que si hay que ir a desguace porque se va el desguace pero que él dice que no va a pagar lo nuevo entonces macho yo no puedo hacer nada pero ¿me está oyendo o no? escucha José ¿me escuchas? no, estoy escuchando pero que no soy José vamos a ver, escucho un momentito me ha llamado Jacinto esta mañana primera hora pero me oye a mí José, espérate un momentito que te lo cuente si no, no lo vamos a... es que está confundido me ha llamado esta mañana pero oiga me quiere hacer... dime, 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 José dime, dime es que no soy José escúchame, mira me ha venido esta mañana que... perdón, pero que no es aquí no está llamando... espérate que te lo cuente ya verás como tú enseguida vas a tener el teléfono para que le llamemos es que si yo no... si a mí no me importa vamos a ver me quiere escuchar un segundito José, ¿me escuchas un momento, por favor? pero que yo no soy José escúchame mira, me ha llamado esta mañana... vale, hasta luego oye oye, macho, no me dejes así pero que... ¿dónde está llamando? me cago, será posible mira, estamos en el taller ahora mismo que estoy con Ángeles que está haciendo la factura bueno, hasta luego porque está equivocado, ¿eh? no seas así escucha, no seas así, macho porque entonces cago yo con el coche aquí tirado pero vamos a ver es que está llamando un número que no le corresponde que no hay ningún José ni nada yo lo que digo es una cosa, José si tú me llamaste ayer... oye, oye me dejó tu cuñada el coche el viernes oye, el palier o algo suena en el coche digo, no te preocupes lo que sea yo o busco piezo te lo pongo luego entonces, macho lo que no comprendo, José es que el sábado te llamo bueno, hasta luego, ¿eh? oye escucha un momentito porque si yo... olvídese de José que aquí no hay ningún José escúchame un momento, José te cuento jolín, anda con José que no hay José vamos a ver una cosa yo ya sabes que me gusta terminar bien las cosas en el taller nunca ha habido problemas y vas a... perdón, pero que no es que... es que de verdad yo no he visto... que algo esté a favor escuchando un segundito esto es una entidad pública sí o sea, que este teléfono no corresponde a ningún José si me lo dijo él que a lo mejor dice si a lo mejor llamas por teléfono y si no te lo cojo yo dice que te lo va a coger alguien de allí del despacho por eso te digo, José que no, pero que no hay ningún despacho vamos a ver una cosa que no, que esto esté confundido pero José, escucha un momento ¿a qué número está llamando? escucha un momentito me ha dicho... pero que haga el favor de llamar de buscar otro número porque este número no es es que te le doy mi palabra de honor que te estoy llamando un número equivocado pero si yo te lo digo igual a ver si me entiendes yo lo único que te digo es que yo no gano nada teniendo el coche como lo tengo ahora mismo abierto pero bueno, yo no sé es que cabezonaría, Dios mío o sea, una cosa escucha un momentito que no tengo nada contra de ti si yo ya sé que vosotros no... que busque este otro número que este número no corresponde pero escucha si ya me he enterado que no te llevas bien con ella pero ¿qué hago yo? vale a favor, escuchame un segundito dime, dime, José, dime hago usted el favor hasta que no termine compruebe usted el número que quiere llamar porque este número no corresponde con ningún particular cuando yo he llamado esta mañana me ha dicho el chico de la oficina creo que es el que tenéis allí en recepción que no, que no, que no escúchame, déjame, déjame oye, déjame explicártelo yo ahora José tú no la dijiste a ella mira, de verdad yo no sé oye, José no te pongas así tampoco no, no, no pero escucha un momentito, José si yo no tengo nada contigo, muchacho si yo contigo no tengo oye, oye, José de verdad, no voy a estar toda la santa mañana intentando convencerle que tienes razón que yo no tampoco te voy escucha pues mire usted llame usted a información y vea qué número es este porque no es ningún particular José, escucha no me cuelgues de verdad, yo no he visto una cosa igual haga usted el favor de buscarse asesorarse y llamar a un número correcto vale, otra cosa que te voy a decir bueno, vale, hasta luego el neumático delantero en cadena vial atrévete con Javier Cárdenas